Siempre la municipalidad tiene 28 colonias de vacaciones, tiene polideportivos y tiene las piletas y el balneario de la Florida, y que es donde mayoritariamente los niños hacen las actividades por la mañana y luego por la tarde. Todos estos espacios son para el uso de las instalaciones de todos los rosarinos, todas las familias rosarinas. Lo que estamos proponiendo ante la situación económica y además como para fortalecer lo que son los derechos de los niños, proponemos que todo lo que signifiquen beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo pasen a tener el uso de las instalaciones en forma gratuita. Es decir, no solamente las colonias, que además para las colonias hay cupos, hay muchos chicos, la municipalidad hace un esfuerzo en ese sentido, pero hay muchos chicos en la ciudad que se quedan sin cupo porque, bueno, tienen todo, a pesar de tener 28, no alcanza por la totalidad de los chicos. Este fin de semana ya abrieron lo que son las piletas y se abrió la temporada, la idea es también que puedan acceder a lugares que han aumentado en gran porcentaje. Exactamente, porque ahora han aumentado un 40%. Nosotros cuando presentamos el proyecto desconocíamos aún que la municipalidad iba a proponer un 40% para el aumento en el acceso a las piletas y a la Florida. Así que, bueno, también teniendo en cuenta esto, que es la próxima semana cuando funcionen las comisiones y en la sesión de prórroga, esperamos contar con la buena predisposición de los concejales del oficialismo como para avanzar en este sentido. ¿Aproximadamente a qué cantidad de gente beneficiaría en la ciudad de Rosario? No tengo el número preciso que tienen en este año. El año pasado fueron más de 28.000 personas las que pasaron por lo que significan todos los complejos y las piletas. Hoy por hoy calculamos que es más cantidad de gente por la situación económica y además por el mismo crecimiento del nacimiento de niños y niñas.